La Asociación Músicos de Guerrero llevará a cabo un encuentro de grupos musicales en el marco del Día de Santa Cecilia y Día del Músico. La fecha del evento está programada para el viernes 23 de noviembre a un costado del Ayuntamiento de Tecpan. Por primera vez en Tecpan se organiza este evento musical, ya que en la región únicamente Corral Falso y San Jerónimo han realizado estos eventos musicales donde se dan cita las agrupaciones y músicos de la Costa Grande y pretendiendo que año con año se organizen respetando las fechas en que se realizan en los municipios vecinos, como San Jerónimo y Atoyac. Pues sí, estamos buscando los apoyos aquí con el municipio para que... estamos organizando el primer festival, primer festival de música, festejando a Santa Cecilia, diciendo honores a los grandes músicos que ha tenido aquí el municipio de Tecpan de Galeana. Estamos buscando los apoyos para que sea un evento relevante y que la gente pues se venga y se divierta en esta fecha, conmemorando el Día de Santa Cecilia. ¿Qué va a ser cuándo, la próxima semana? También, tenemos pensado hacerlo el día 23, viernes 23 de este mes, la próxima semana, para este... con la participación de varios grupos, viene el Internacional Fiesta 85, por ahí viene el Grupo Caribe del señor Álvaro Ríos, y tenemos grupos locales también que van a estar participando aquí en el evento. Invitar a toda la población, a toda la población, a todos los músicos en general, para que asistan y se diviertan un buen rato. Para dicho evento se obtendrá el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Leiva Castrejón, con la aportación del Grupo de Audio, y con el apoyo del presidente Yacir Deloyadías y el cabildo del municipio de Tecpan. Pues mira, nosotros estamos buscando los apoyos para los viáticos de los grupos que vienen de fuera. Por ahí ya concretamos un apoyo con el Gobierno del Estado, para lo del audio, nos van a proporcionar el audio ya al Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura, entonces pues ahorita andamos buscando los apoyos para los gastos que se generan con los músicos que vienen de fuera, son los viáticos, la comida, su traslado, y pues una gratificación también para ellos. Si no es mucha la remuneración que se les paga, pues, pero que sea algo, aunque sea poco. Se contará con la participación de los grupos Fiesta 85, Grupo Caribe de Álvaro Ríos, MT, Sangre Dorada, Proyecto 10, Bohemia, Los del 20 y Edición Renovados. Dentro de este evento se realizará una remembranza recordando al músico tecpaneco Macario Luviano Ruiz, quien es considerado como uno de los músicos más importantes que ha dado el municipio, quien fue fundador y promotor del Festival Internacional de Jazz en Acapulco, quien brilló por su talento musical. Que más que don Macario Luviano, que gran músico, gran, gran, de que sí, así es. Mira, ha sido una inquietud de la asociación desde principios, desde su fundación. Hemos tenido esa inquietud de invitar a todos a hacer el festival en este lugar. Nosotros buscamos la forma de no afectarlos a ellos en San Jerónimo, Corral Falso. Buscamos una fecha independiente de ellos, pues, para no afectarlos. Pero ya es una inquietud que traíamos nosotros de hace varios años y esperemos ver la culminada de este día 23, que sea agradable para todos y ojalá, ojalá y guste y persista que no sea solo este año, sino que ya el próximo año hallamos más, que ya no seamos tres y cuatro, sino que hayamos más miembros aquí activos para hacer un festival mejor. Este día especial de Santa Cecilia, pues, a veces poca gente, pues, sabe o lo festeja, ustedes principalmente los músicos, que es su día. ¿Por qué llevar a cabo una festividad para que la gente también revalore a los músicos y todo lo que aportan para la sociedad? Pues sí, porque realmente mucha gente no cree en los músicos, pues, y a veces nos quieren hacer o ver menos. Somos personas como cualquier otra persona y, pues, creo que somos algo importante porque les alegramos sus fiestas. La gente se divierte con nosotros y creo que debemos de tener también un reconocimiento por parte del público, ¿no?, de la gente. Así es, este, desafortunadamente, pues, Tecpan de Aleana es uno de los pueblos en donde la música no es muy cotizada y la verdad que a veces sí se siente uno mal de que lo van a buscar a uno. Pero aquí tenemos muchas fiestas. Sí, pero, pues, prefieren traer inclusive músicos de fuera, ¿eh? Y aquí tenemos mucho talento, hay muchas agrupaciones, muchas bandas. Sí. Igual, sonidos, sonideros. Entonces, pues, hay quienes traen mejor música de fuera, creyendo que, pues, a lo mejor cada quien, ¿no?, creyendo que son un poco más baratos, pero no, toda la música sí es, la música es cara y, pues... La producción también. Sí, así es, el traslado y todos los gastos que se generan. Claro. Sí. ¿Qué tal la unidad de los músicos en este municipio? ¿Qué tal están ustedes unidos para realizar este tipo de eventos y también entre ustedes procurarse que haya, pues, chamba, que haya trabajo entre todos los que forman parte del gremio? Pues, mire, esperemos que esto sea un... algo que levante, ¿no? Bueno, la unión estamos tratando de buscarla, buscarla en este tipo de eventos. Ahorita, pues, vamos a invitar a todos los músicos de aquí a una reunión para darle los pormenores que vamos a tener ahorita. Sí. Y, pues, el apoyo que vamos a requerir, porque nosotros cuatro que estamos en el comité no creo que saquemos el evento adelante. Que está difícil así. Sí, así es. Así es. Bueno, pues, nos ha costado. Nos ha costado más que nada mucho tiempo. Que muchos no quieren invertir eso. Entonces, pues, nosotros estamos haciendo la... esa inversión de tiempo para... para bien de todos. Para bien de todos. Y ahorita en la reunión invitarlos a que se unan. A que se unan para que esta festividad salga... salga bonita. ¿La invitación en general para el público aquí en Tecpan? Pues, a que asistan. A que asistan a divertirse el día... este día 23. A partir de las 8 de la noche en adelante, hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. ¿Aquí en el Zócalo de Tecpan? Aquí va a ser aquí en el Zócalo. Aquí vamos a estar todos nosotros para servirles. La invitación está abierta para que la ciudadanía y gremio musical se den cita a este próximo viernes 23 de noviembre a las 7 p.m. a un costado del Ayuntamiento de Tecpan. Con imágenes de Servando Mejín. Para CN6 Noticias, Melina Mora.